Una visita en terreno a la comuna de San Pedro de Atacama, encabezada por el intendente de la región de Antofagasta, se realizó la jornada de este miércoles en busca de conocer in situ el real estado de los poblados del interior, azotados por el aumento del caudal de los ríos, debido a precipitaciones en los últimos días. Nos está presentando soluciones inmediatas, ya están trabajando en este momento las máquinas aquí, como ustedes pueden ver. También es efectivo, como decía el señor intendente, muy agradecidos del ejército que nos están apoyando. En este momento se encuentran trabajando en Peine, ayer también trabajaron allá. La gente de Peine, de Socaire, está muy afectada con esta situación también. En Río Grande también tenemos problemas, pero presto a solucionar y a ir en ayuda de la gente. El señor intendente ya le mencionó los beneficios que van a recibir en esta ocasión. Por lo tanto, solamente agradecer a todas las personas que están haciendo posible esta ayuda. La máxima autoridad de gobierno en la región dio a conocer que en San Pedro de Atacama hay siete personas albergadas, quienes están recibiendo la ayuda de necesaria por parte del municipio. Hoy día nos hemos dedicado a recorrer casa por casa para explicarles del bono de enseres que se le va a entregar, que son cerca de un millón de pesos, del bono de agricultura para la infraestructura, para compra de forraje, para compra de animales. En total, en bonos, estamos hablando de 800 millones de pesos. Y la plata que hemos destinado para San Pedro de Atacama, en total, Atacama la Grande, son 253 millones de pesos. 100 millones de pesos exclusivamente para la comuna, para que el alcalde, a través de su departamento de IDECO, haga la distribución y ayuda a la gente. Así que la verdad es que tenemos todas las máquinas del MOP trabajando. Tenemos efectivos de ejército que están trabajando en peine, a bomberos que están trabajando también con nosotros. Y por cierto, todos los seremis del gobierno regional en terreno solucionando problemas. Tenemos maquinaria para poder dar nuevamente causa al río y otorgar conectividad a los pueblos aledaños, particularmente en San Pedro de Atacama, en Quito, en Icatarpe. Hay siete máquinas trabajando para poder otorgar conectividad básica y esperamos que en el más breve plazo poder tener subsanado esta situación. Los pobladores del sector de Quito hicieron un llamado a las autoridades a no desviar el cauce del río, pues esto aumenta el daño tanto a las viviendas como a las cosechas. Y les pido de corazón que no cambiemos las bermas de los ríos, porque el río siempre va a buscar su cauce, en que usted diga que lo haga de mejor manera, pero igual lo busca, lo busca y se lo lleva, igual. Igual como en mi puente, mi puente ya tiene 10 años y ahora vino, por decirlo, se lo levantó porque nosotros lo hicimos en Butino, pero la paz se quedaron ahí. Según información entregada por Meteorología de Chile a través de su sitio web, para Oyahu y San Pedro de Atacama se prevén nuevas precipitaciones durante la madrugada.